hola bienvenidos a boxeo vivo con el terremoto de kansas el que siempre se cansa y no hace videos todo el fin de semana no es cierto se cayó un cable de fibra óptica algo así me dijeron los del internet entonces se nos cayó el internet por ahí estábamos elaborando unos vídeos y este de repente se nos cayó la señal ya no tuvo caso subir un post pelea en el cual ya no iba a ser post pelea y va a ser como dos días después entonces tuvimos un problema y con el cable no de hecho este no pudimos ver concretamente la pelea de vacilo macho pero éste ya pudimos hacer una ya pudimos verla entonces ya podemos hablar un poco de ella entonces este pero ya no tendría que hacer como un post pelea ya no más sería como un resumen acerca de lo que de las opiniones acerca de lo que pasó y del combate del combate de la polémica que hubo con martínez de hecho éste ahí éste habíamos sido con concisos habíamos éste dicho muchos puntos este claves acerca antes del combate y que pues realmente tuvimos razón no de hecho éste señalamos que que iba a noquear por ahí que pues muchos no creían en él los que más o menos habían de boxeos o conocían a este muchacho sabía que tenía la capacidad de por ahí éste de ganar el combate por no cao de hecho yo lo expresé no solamente aquí sino en boxeo tijuana este como siempre recomendando boxeo tijuana boxeo maravilla y ahorita nuevamente un un colaborador más que de repente aquí nos es que tenemos notas ahí con él este de la story for seven que está tratando de apoyar también al canal igual éste pues éste si tienen un tiempecito por ahí éste pueden visitar los canales más que nada pues yo creo que lo más recomendable pues como todo el tiempo estamos metidos también participando en boxeo tijuana lo recomendamos un poquito más pero de hecho éste habíamos señalado un poco de eso hoy esta semana más bien no hay tanto tantas peleas de campeonato se juntó lo del problema de mi internet con el problema de la con el problema de que también había un paro no esté aquí es un día festivo me parece que es el día del trabajo el día del ya no sé labor de ello algo así entonces este por ahí se juntaron los los dos días y pues tampoco no trabajamos entonces pues ya éste pues nos tomamos el día libre pero también está viendo a conciencia no que hay este que hay pocas peleas de campeonato de hecho esta semana nada más hay una pelea de campeonato que dudo que en la televisión o en este de hecho muchos de este canales de boxeo no las ni siquiera la van a mencionar que es por ahí una pelea entre dos filipinos que van a disputar el título de la fin mínimo de 105 libras de hecho no creo que lo vayan a mencionar entonces por eso nos media la tarea de hablar un poquito del combate si es un son peleadores este relativamente desconocidos son jóvenes este disputando un título vacante de la fin este va a ser samuel salva contra este pedro tadurán que es es un peleador este si bien es joven los dos de hecho los dos tienen 22 años la diferencia está en uno es un récord es un récord imbatido el otro es un récord este pues un poquito pues ya tiene dos derrotas allí en su haber pero hay como una combinación extraña no que puede ser este una pelea 50 50 si la por donde uno la vea como lo dije este en este caso se se enfrentan la técnica contra el contra el golpe o no contra el contra los knockouts contra el boxeo estilista más o menos en un choque similar al que la lo que dije con eduars que va a ser con este con martínez más o menos pero aquí hay otra hay otra cuestión o que por ejemplo los peleadores pues bien no han enfrentado un nivel de posición digamos el que más oposición ha tenido o ha tenido derrotas y el que no ha tenido tanto su posición pues no casi no no queda entonces en este sentido pues voy a señalar el el combate por ejemplo pedro tadurán tiene 13 victorias este de esas pues 10 tiene ganas por no cabo este tiene dos derrotas no ha sido noqueado eso es algo bueno aunque en realidad pues tiene peleadores bueno unas derrotas fue contra mellano tino chayantin moslin que realmente pues es el que supuestamente el que tiene el récord de frey mayweather que tiene 50 y tantas y 51 y 0 o algo así que de hecho este muchos dicen lo acusan de perder con peleadores acomodados que de repente si tiene buenos peleadores este en su récord de hecho éste tiene 53 victorias ya ahorita en estos momentos y tiene 18 por knockout es un peleador ya veteranos 33 años tiene bastantes nombres buenos no pero de repente ahí está está durán están este peleadores este que no pues la verdad no son tan tan relevantes de hecho está durán es un digamos un clase b pero tampoco no podemos exigir tanto en un peso mínimo no como que en esos pesos mínimos donde pues nadie los menciona entonces pues hay que darnos la labor de mencionarlo porque es una pelea de campeonato mundial y si pues nosotros que somos aficionados al boxeo no le damos esa importancia luego porque nos quejamos de que nada más nos hablen del canelo no entonces este hay que ponerles esa atención a los campeonatos del mundo es darles el respeto que se merecen cualquier campeón vale lo mismo este sea este no sé de algún otro continente o sea de este continente aunque realmente pues yo como lo he dicho en lo particular a mí me agrada que los campeones pues sean de américa pero por ejemplo en este peso pocas veces se señala a veces este quisiera uno hablar un poquito más como yo hablé la vez de que se corona wilfrido este méndez pues yo lo dije no que iba a pedir pelear contra big saludar y que va a ser una pelea buena y que iba a ganar este wilfrido y pues todo pasó como dijimos entonces eso es algo de lo que queremos señalar no y queremos seguir este sentirnos orgullosos de mencionar algo así acerca del boxeo que solamente se puedan mencionar este tipo de nombres cuando haya un campeonato del mundo involucrado no esté no no por una promoción esté por ahí por ahí nos quejamos por ejemplo de la pelea de álvarez contra lara también de hecho fue una de las peleas que la verdad pues ya no quise hacer ni por pelea de hecho sobre de lo que estaba yo hablando cuando cuando el programa de internet pues ya tampoco no dije pues de por sí como que no está teniendo problemas de internet y todavía esté haciendo tratando de hacer un poco pelea de de un este de una pelea así que pues si voy a hablar en un vídeo este futuro pero quiero dejar claro que este canal es abierto para todos los campeonatos para todos los campeones y que vamos a hablar de ellos aunque pues aunque tengamos pocas vistas pero que sea que sepa el público o el que nos vea que sepa que vamos a hablar de todos que vamos a hablar de este también porque no podemos hablar de peleadores que no este que no son campeones del mundo que son prospectos tal vez este de algún país que tal vez no se hablen por eso muchas veces pedimos el el apoyo a los a los suscriptores no que de repente si hay un peleador digamos si tú eres de perú o como el amigo boliviano por ahí si hay un prospecto pues que no lo señale y de repente lo seguimos y podemos hacer este un señalamiento aunque realmente si no es un campeón del mundo no es que no vayamos a hablar tanto de él pero podemos dar una descripción empezarlo a seguir y tal vez si no se llegara a coronar campeón del mundo pues no pasa nada simplemente se le hace un seguimiento como como para darle un respeto a todos los a todos los boxeadores en cualquier parte del mundo no que obviamente pues aquí siempre vamos a hablar de un canelo vamos a hablar de los grandes nombres no de los top ten libra por libra de los peleadores controversiales de los peleadores que venden de los peleadores que hacen este cualquier tontería como en este caso pues podemos mencionar lo de martínez no que de hecho éste se veía una pelea que realmente iba a ganar de knockout de calle y de repente pues éste se le sale una mano de mano que de repente es el están el están tan y el replay de repente no es tan bueno como muchos lo creen porque a mí bueno a mi percepción es que realmente él el presidente del consejo mauricio la imagen se dejó como impresionar por por este por el promotor no como que se dejó pisotear por el promotor y de repente como que le dio a no contes no contes cuando realmente sabes que mira ahorita deja lo que disfruta el campeonato habla con el promotor sabes que la voy a declarar no contes va a ver una revancha y este y no pasa nada y entonces tu peleador no va a recibir por mientras pero deja 23 días que sea campeón del mundo y después de una revancha directa y como en este caso ya vimos que eduars ya de plano se vio la negativa de que no quiere como enfrentarlo no como volver a pelear con ella no quiere saber nada de él de martínez y julio césar martínez el rey aguilar este pues ya no quieren este saber nada de él pero pues eso ya no es cosa de no esté por ahí este ya no voy a mencionar tanto porque de hecho tengo una llamada programada con gris lozano que nos prometió que vamos a hablar de boxeo de cobalet de canelo vamos a hablar de muchas cosas y yo creo que uno de los temas va a ser esto uno de las controversias en el boxeo y también vamos a hablar de lo macho ahorita me quiero enfocar en esto uno de los pesos chicos para que pues si no van a ver tantos el vídeo pues no importa simplemente el título va a estar ahí este campeonato de esta semana y tal vez le ponga yo el porque esto de bonita que estoy pero ahorita que estoy haciendo el vídeo realmente lo digo como me va saliendo y de repente le pongo el título de campeonato de la 505 libras esta semana o la fecha o cualquier otra cosa de repente se me ocurre un título bueno y pues ahí pongo algo de controversia no pero sabiendo que es el único campeonato que se va a disputar este fin de semana aunque muchos van a pensar que no va a haber nada de boxeo este de repente eso es lo que quiero de repente de señalar lo que hay que señalarlo porque hay que darle su respeto a todos los campeones del mundo que eso en realidad es es la ese es el digamos el corazón de este canal lo que queremos hablar de todos los campeones del mundo queremos hablar de todos los peleadores que están disputando un campeonato que no vaya a ser como cuando peleó licona no que pelean licona y que nadie ni siquiera lo vieron y a pesar de que era un mexicano campeón del mundo también de las 105 libras por ahí este muy poco público pues muy poco anunciado y pues muy poco publicitado no será porque no venden será por lo que sea pero nosotros vamos a darle su lugar no al boxeo le vamos a dar su lugar a este a los campeones a los campeonatos y de repente un hombre que llame la atención pues si no de repente como por como lo he dicho no en los en los pesos chicos siempre va a ver eso no como por ejemplo ahorita que acaba de ganar este digamos que le gana wilfrido méndez le gana a big saludar pues de repente big saludar una otra pelea pues se puede ser mencionado porque ya queda como nombre como nombre bueno por ejemplo en este combate de pedro tadurán contra salva pues este pues es un combate donde por ejemplo pedro tadurán pues ya tiene dos derrotas tiene 13 victorias y este de las 13 victorias pues 10 por no cabe es un bastante un porcentaje bastante alto no o sea yo que podría decir un 80 por ciento de efectividad más o menos y ese sería una digamos una un buen porcentaje porque lleva de 13 10 o sea casi los 3 te faltan 3 para completar tus bueno pues si realmente no le puedes poner 90 por ciento porque necesitaría ser como 2 nada más o de hecho este pues 13 meses viene una un porcentaje de 80 por ciento de efectividad no que adora o sea eso quiere decir que tiene bastantes posibilidades de ganar por nocao este y pues pedro tadurán pues es un peleador de filipinas es decir sólo 22 años de hecho el campeonato pues van a ser los filipinos los dos casualmente 22 años este pedro tadurán tiene una estatura de 5 pies 4 pulgadas más o menos mi estatura y bueno en tamaño bueno en centímetros son unos 60 unos 63 y samuel selva pues es un peleador que tiene 17 victorias este no ha perdido no tiene ni una derrota eso es una de una buena razón aunque bueno yo en mi pronóstico pondría por tadurán porque ya peleó con con este con morris y le aprendió algo y sabe cómo evadir a un peleador peligroso que sabe tirar combinaciones y que sabe este moverse en el cuadrilátero pues es si aprendió algo de eso este no tendría que tener problemas con cel salva porque por ejemplo este salva a pesar de tener 10 y 17 17 victorias pues tiene 10 por noca bueno la misma cantidad pero tiene más victorias menos este porcentaje en el sentido de que tiene una de que tiene decisiones tiene 17 decisiones las que ha ganado pero igual no tiene derrotas es un punto bueno esto habla este más o menos que sería como el 60 por ciento de efectividad no que adora digamos pues tiene posibilidades de no que también pero realmente es un peleador que pues si se ha ido a las decisiones y los peleadores pues realmente no no que ha combatido pues no han sido este digamos que los grandes nombres no de repente son peleadores que han que tienen muchas derrotas aquí hay el caso de un filipino no que tenía que tiene 10 derrotas 5 victorias este 0 0 empates este jason mapón tiene o sea un récord perdedor totalmente aquí ryan reloz o este raloz o tiene 27 derrotas 10 ganadas no son récord totalmente perdedores y este un buen un récord más o menos no y este digamos que de los que ha noqueado pues y es lo mismo no 5 victorias 7 derrotas otro que no quiero este tiene 555 no 5 victorias 5 derrotas aquí hay uno que tiene tres victorias y este pues es el único que podemos más o menos ahí por ahí poner en un récord más o menos decente no que de repente pero es a lo que yo me refiero no este de repente tu y tu récord está muy bueno excelente 17 y 10 no caus y este un peleador joven también de 22 años este un poquito más bajito que este está durán este este mide unos 55 o sea que el alcance es un poquito menor este de hecho la estatura normal es 5 pies una pulgada se le saca dos pulgadas de diferencia y en centímetros pues le saca como 8 centímetros le saca de diferencia 8 centímetros y hacia arriba y este el alcance pues obviamente tiene que ser un poco más la hora de tirar los golpes con los brazos este es un peleador más técnico pero pues tiene posibilidades no que realmente yo pienso que está durán va a ganar que está durán se va a convertir en campeón del mundo de la fit este y pues es un campeón va a ser un este una pelea entretenida no pero bueno también luego también es otra cosa no que de repente hay que hablar de esto para que de repente los los promotores interesen y porque es complicado para mí buscar las peleas el día de la pelea cuando son este pesos chicos pero tratamos de hacer lo que podemos porque realmente realmente este debemos la pelea y tratamos de hacer un análisis y éste y si la podemos ver entera pues qué bien si nos la mandan por ahí de celular de repente algún amigo graba o le pasan la grabación y de repente nos la pasan a nosotros y así es como podemos ver este varios combates no de hecho esa es una manera de que pudimos ver algo y ruido aunque aunque a veces muchas veces de puerto rico es más fácil ver el ver los combates enteros que de verlo de ya cuando es de filipinas o de repente pues es un poquito más todavía cuando habla uno de los peleadores de japón pues y de repente de repente si éste pues de repente si puede uno de repente si puede uno esté como les diré cómo explicarlo pues en japón es más fácil que los peleados de los presos chicos este tener una cartelera más o menos entonces esto ya se se arman las carteleras como digamos las de tan acá las de taguchi por ejemplo este el monstruo y no wey que no se diga no son son hombres que pues de repente venden y pues las carteleras son más posibles de ver son más accesibles no y de repente cuando pelean los filipinos no 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 se puede no se puede éste no se puede como como ver las peleas cuando los estás buscando de hecho este mismo campeonato es el que tenía licona el de la fi pero luego fue derrotado por dj crea y este pues al parecer lo deja vacante lo deja vacante no sé la razón en realidad este yo pienso que pues ya a lo mejor ya va a subir a otro peso y pues lo van a disputar los que estaban en línea no este pedro está durán y samuel se salva es que suena como selva no pero es salva 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 como salva pistolita salva las que no lastiman los que nada más te espantan nada que les pegas nada más un rico de repente así entonces este pues de dj creer este fue el que derretó al icona bueno ahorita hablando de esto no es que estábamos ahí este de hecho de campeones así de la fi de las 105 libras aquí hay nombres interesantes no ahorita hablando de dj creer carlos de este carlos licona también fue campeón no de hecho le gana marca antonio barriga el campeonato para la decisión cerrada no de repente que también había dejado por ahí vacante hiroto kyobuchi no que de repente subió a la siguiente categoría la 108 y 112 libras y también este josé argumedo fue uno de los campeones de ahí desde esa división no han habido campeones mexicanos han habido campeones este japoneses es una división de pesos pequeños no de repente si han habido buenos campeones que sumó que está katsunari takayama fue campeón también este francisco rodríguez un mexicano también de repente está son campeones de un campeonato este pues que tiene prestigio no de hecho la gente bueno en los últimos años se ha considerado como que la vida ha sido un organismo que que se va a respetar no ya lo vimos con golotkin que le quitan el título ya lo vimos con este con canelo que le quitan el título de hecho a mike y garcía este son cosas que de repente no había notado y si pasa no que a mike y garcía le dieron chance cuando ganó el de las 140 pero luego lo hicieron lo vas a defender o presta iguales de las 130 no lo vas a defender o presta el título entonces ya de repente lo ponen vacante este actualmente ese por ejemplo desde las 135 lo tiene richard coming y este y pues puede pelear con teófimo lópez y este y si por ejemplo lo gana teófimo lópez que es de top rank pues lo va a tener que defender porque en la fin no se van a andar con tonterías de que no lo vas a poder defender contra el retador como suelen hacerlo no con éste le ponen digamos este peleador es allá modo y de repente no lo quieren enfrentar aunque de repente pues por ahí puede ser que tengan algún plan no porque parece parece que quieren bajar a vacilo machinco a la 130 y van a dejar a teófimo lópez ahí como disputarse los títulos no es una buena jugada de top rank en parte pero por otro lado pues dónde están los buenos combates no pero la fin se va a encargar de eso cuando menos en el organismo de la fina se van a andar con eso y lo ha demostrado a lo largo de los años este pues yo creo que en este momento a este punto la pinta ha sido el organismo más serio y yo estuve investigando la fit del día de lo de canelo y cuando pasó lo de gol o quien dije tengo que encontrar una irregularidad en lo de los títulos porque puede ser que a unos se los dejan otros no voy a voy a investigar quiénes a quiénes se los han dejado cuánto tiempo se los han dejado y este contra qué peleadores se han disputado las digamos las como sus mandatorios o contra quién han peleado sus este es clasificado no sé porque cuando ganan el título tienen derecho a una opcional cuales han sido sus opcionales y cuáles han sido sus obligatorias que posiblemente no hayan enfrentado y pues si me encontré la realidad con una congruencia de tal es por ahí y si vi algunos detallitos pero así como digamos que un detalle grande enorme que digas muy pues si lo puedes si lo puedes exponer realmente no usar realmente son digamos de pesos que el retador no quiere o se hace de lado solo o simplemente ellos ponen la regla y ellos respetan o lo abandonan el título ni lo dije no lo el caso particular de mikey garcía nadie dijo nada porque mikey fue muy claro sabe que pues no lo voy a defender y nadie me hizo un escándalo no y fue en los dos títulos en la 135 y en la 140 libras y para lo fue lo mismo no es digamos esos cinturones muchos no hicieron tanto escándalo de repente querían la pelea con lo machenco y empezaron a hacer y como cuando la fila ordena hacer su mandatoria en las 135 libras y también deja el título empiezan a decir que mikey tiene miedo y que no sé qué tanto cuando realmente la fila presionó porque todavía el cmb lo dejó más tiempo y ahorita apenas lo dejó libre y ese fue el título que ahorita de disputado vacilo machenco no contra lo cambia y de repente eso es lo que estamos ahí señalando no que se esperaron o algo por las disputas por las riñas que ha tenido entre mikey y el promotor y pues es lo que estábamos señalando no y de repente a mikey le todavía el cmb le dijo cuando quieras regresar a pedir por tu título pues ahí este como que él como siendo el digamos el primero que podría si quisiera disputar ese título él puede optar por eso que le dijo el consejo que le dijo el cmb pero vamos a ver que tan también que tanto mikey quiere la pelea porque ese es el eso es un buen gancho para ahorita agarrar a malo machenco pero de eso podemos hablar en otro vídeo porque ahorita yo quiero seguir enfocado en las 105 libras porque ya me estoy yendo no con los lomachenco con los mikey garcía hablando de la firme fui llegando hasta allá que realmente pues sí me da gusto que realmente la fin tenga un poco de credibilidad no no quiero decir 100% ni me voy a aventar a sus pies a besárselos no de de credibilidad a la firme y este de repente si le puedo dar una opción a canelo no porque supuestamente no le dio la opción porque jaco la utilizó no para pelear con él y este le tenía él tenía que pelear con su mandatoria pero si le iban a dar chance por ejemplo de pelear con un este con 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 al con alguien más porque tenía que tener una mandatoria una digamos como al centro de esos organismos yo pienso que se tienen que formar porque es unificado pero de repente pues si la fin puso esa regla él pudo haberla quitado simplemente peleando con este unificado todos los cinturones con este que no se llama ya se me fue andrade andrade de mestre usandre por ahí lo pudo haber hecho no entonces pero la fin te puso serio y eso es lo que ha pasado y por ejemplo ahorita en este peso en el peso mínimo diga el cree pues deja el cinto vacante y este y ahora lo van a disputar pedro tardurán con san samuel salva que de repente por ahí puede ir saludar porque no es un mal peleador verdad también es filipino y va a dar ahí el título rondando en esas alturas que de repente también se atojaría no aunque sean 105 libras por ahí una unificación con este muchacho con la pulga soto o no no los pulga soto es de la cinto 108 verdad entonces yo creo que la pulga lo que sigue para la pulga es es como una revancha no con este con el tito a costa es creado excelente una revancha y por ahí con el tito a costa en la 108 libras pero bueno eso ya sería después de ahorita este vamos a enfocarnos en la 105 entonces que les parecería por ejemplo acaba de pelear la semana para pesada pasar pesada yo creo que he tenido una semana pesada no por tanto está durmiendo no esté simplemente decir que tenemos una un campeón por ejemplo ahorita de puerto rico que estaría bueno no una unificación de por ahí de wilfrido méndez contra cualquiera de los dos ganadores de este pedro está durán y este y samuel salva este que por ahí puedan hacer una unificación no estar interesante porque pues en el pedo chico casi que morris supuestamente es el mayweather filipino no chiquito y de repente que sería el otro campeón de la 105 de repente así como que se me va un poco pero de repente si los si los tenemos ahí a la al alcance me parece que es un japonés no no tengo la mano ahorita nomás ahorita sé que el campeón el campeón por ejemplo ahorita dj que pues deja el campeonato baracante y va a pelear este este samuel salva contra pedro está durán pero pues yo pienso que está durán puede ganar el combate entonces ahí saldría un campeón el otro campeón es este era saludar pero ya no es saludar ahora ya es este ya es este wilfredo wilfredo méndez y el otro campeón es el chavillagantín mosi mosi en el mostro es el del mostro pero de feo no no es una pequeña broma lo bueno que ellos no hablan de españa sino me la van a mentar no curiosamente tienen nombres hispanos no está como que de repente por ejemplo si vemos pedro está durán pues está durán el apellido sería un poquito un poquito raro pero el nombre es pedro o sea de repente también por aquí salva pues salva suena como algo hispano no como de hecho la pistola de salva y esos nombres filipinos y ahorita hablando de big saludar pues saludar es como saludar la mano no jajaja o mani pacquiao pues es como mani como manuel no manuel pacquiao jajaja y pues pues de repente no a lo mejor algo por allá anduvieron también de metiches los españoles y este bueno sin menospreciar no y si tampoco decir algo malo al contrario no es que de hecho este que hablemos español tal vez se lo debemos a ellos no lado hispana y pero bueno al final pues digamos que cada quien de donde es pues de repente buscamos la manera de sobrevivir no y entonces pues nace el deporte de los puños y pues a lo mejor se les da un poquito más a los latinoamericanos de repente de boxear y ese tipo de cosas no aunque también en japón en filipinas hay bastantes buenos peleadores no más que ahí estamos hablando de pesos chiquitos y ahorita hablando de estos pesos chiquitos no que es lo que estoy diciendo que sería un buen combate no de unificación o por qué no peleamos sino que unifique todos los cinturones y es que de veras no creo que el otro japonés no si no recuerdo es es tabuchi o que aunque no no que el tiro es otro no que el tiro es el asiento está que en tiro está pero eso es de los 112 me parece que en tiro y tal si me parece que está gucci y ochita gucci no van a llantos de todas formas este hay un tabuchi también en el 112 no por ya la 115 ya sería cali ya fall sería el gallo sería este tienes el otro bancajas y también otro y ok no el que japonesa del asiento 15 y pero sin el que en tiro y el otro tabuchi tabuchi y yoguchi alguno de esos nombres de repente se me van los nombres pero bueno aquí de repente tenemos aquí también suscriptores que luego nos corrigen no luego por ahí nos ponen a estas equivocadas de remoto un mazapanazo para que se despierte de repente trae los ojos cerrados como siempre y este bueno pues sí ya ya que estamos llegando al final no existe pero bueno ya vamos a decir al final del de la piel hable de la vida de muchas cosas pero concentrándome en lo básico no que es que es hablar de los peleadores este dije que por ejemplo pedro tardorán 13 ganadas este 10 por knockout 2 este 2 derrotas pero ha peleado con buena oposición entre ellos serratín motrin el mellano tin y este y pues si al final pues él tiene un poquito más de oposición ha tenido aunque también tiene sus tiene sus este sus nombres ahí por ahí metidos en el a los negritos en el arroz no y pues el otro muchacho este el otro muchacho samuel salva pues este pues tiene un récord este inmaculado también de 17 y 17 y 0 con 10 no caos y pues también un poquito más chaparrito y pues si al final pues va a ser una gran pelea esperemos que sea una gran pelea y también esperemos que podamos encontrar por ahí o que nos mandan el link por aquí oculto no este para poder verlo disfrutar el combate también otro detalle no que de repente son muy temprano y pero bueno si nos podemos parar temprano pues hay que hacerlo entonces ese va a ser el combate y bueno hablamos donde lo que no se hablan otros canales de hablar de pesos chicos este muchas veces yo sé que a lo mejor no es el mejor este tema pero pues hay que hablar de todo eso no porque son campeones del mundo y merecen respeto y así como todos no y este pues les mando un saludo ya llegamos alrededor de los 30 minutos no se les olvide dar ese golpe al botón de me gusta de no quieres suscripción aunque en realidad a mi lo que me gustaría es llegar a tus tarjetas aunque no me pongan unos contes por ahí de repente les doy un golpe bajo no ahí este con vídeos fuera a destiempo y este bueno esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy este y pues si les mando un saludo aquí desde Kansas este soy el terremoto de Kansas para boxeo vivo muchas gracias por verme y hasta luego